Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les hablo en que quede ser nuevamente Esta vez les traigo otro video de Hearthstone, en el cual vamos a seguir explorando las cosas que puede traer O que trae mejor dicho este juego, junto con todo su contenido Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el modo arena, que es una de las cosas más importantes que trae este juego Primero que nada tienen que saber que, vamos a hablar un poco primero de los sobres, yo les dije que los sobres traen 5 cartas Aquí bueno un sobre, si me comprara uno que cuestan 100 de oro cada uno, traería 5 cartas de los cuales como mínimo una es una carta rara, especial o legendaria Como mínimo pueden salir más de una, bueno aparte de eso los puedes comprar con dólares, tienes para comprar 2 paquetes por 3 dólares Este cuesta 10 dólares, 20 y 50, ok, luego en la sección de abrir parquetes los abres y listo Aquí en el diario de misiones, te muestra esto lo que quería mostrarles, bueno este es el rango clasificatorio, hoy es día 31 El video estará subido el primero, ya cuando la season haya terminado y estará iniciando la siguiente O no, es cierto, el video estará subido hoy mismo 31 porque bueno son 31 a la 1 y media de la mañana Y bueno esto, mejor llave de la arena, cada vez que ganas una partida en la arena va subiendo tu llave, ok, esto lo vamos a ver ahorita que entremos Vamos a jugar una partida allí, bueno estos son los niveles que se muestran con cada uno de los héroes Nivel 28 con el mago, 19, 30, 19, 24, 21, 18, 18 y 17 Son cada una de las razas, ok, están bastante bien porque bueno pertenece al mundo de Warcraft Y estas 3 son las misiones diarias que no las he hecho, no las hice hoy, pero bueno no importa Ya después las haré, pierdo dinero porque solamente se pueden acumular hasta un máximo de 3 misiones, ok Ya por lo menos como no hice estas 3, la misión de mañana no la voy a poder registrar Ok, vamos a la arena Aunque, aquí pensando un poco Este, vamos a irnos para atrás En las misiones toca, victoria con pícaro, pícaro, guerrero, ok Pícaro, guerrero, entonces vamos a crearnos un mazo Con pícaro, guerrero, pero bueno no hay ninguno Vamos a crearnos un mazo con mira, con el cazador, ya lo usamos en la partida pasada Brujo, no quiero, vamos a usar el sacerdote Vamos a elegirlo, vamos con el sacerdote entonces Bueno, en la liga que se hace Tienes, como ya les dije, un mazo que tiene que ser de 30 cartas Y te ponen a elegir aleatoriamente entre 3 cartas Eliges una de ellas y pasa al mazo Vamos a ver cual elegimos Coren arcano, carga Puedo atacar directamente, o sea en el primer turno Grito de batalla, traigo un cristal de maná, tu adversario Tienes 4 o 2, podría estar bien esta Cada vez que le hace un hechizo tiene más 2 de ataque Ok, ya se cual es, pero este no usa muchos hechizos Este estaría mejor con un mazo Inflige 5 de daño y restaura 5 de salud A tu héroe Pero cuesta 6 Voy a arriesgarme con este de gol en arcano Bueno, este Me gusta Este tiene provocación Grito de batalla, congelo un personaje Ah, y no por el de provocar El engendro de luz Va muy bien con este mazo Ya lo veremos más adelante Esta está muy bien Muy, muy, muy bien Duplica la salud con un birro Excelente Esta criatura, este personaje Trata más que nada de subir la vida del oponente Del aliado, perdón Curar El cura mucho Vamos a tener esta que da viento furioso Sí, sí Vamos a tener Mmm, esta me encanta O sea, mi vocabora tamaño pinta Mmm, el gnomo Esta carta está muy bien El gnomo de oro Esta es la Fidelidad Ok, aquí Zombie destripado Restaurar 5 de salud Al héroe enemigo No, no No puede ser objetivo de hechizos Poderes de héroe Esta está muy bien Caballera espectral Bien Inflige 5 de daño al héroe enemigo Restaurar 4 de salud A todos A todos los esbirros Ah, ok Círculo de la instalación Mmm, interesante Voy con esta de aquí Silencio de esbirro Tengo ya una con viento furioso Así que, bueno Vamos a agarrar esta Son cartas completamente al azar Ok, así que Vamos a poner esta No, esta que tiene escudo divino Mmm Fidelidad de daño Esta Este Ya con un poco de práctica Van sabiendo que carta Agarrar un poco Más o menos Vamos a agarrar el malabarillo Eh, dupliqué la salud De un esbirro Tengo uno de este Este es 4 No Esta es carta Muy buena La nueva sagrada Esta La maestra de la secta Vamos a poner otro de estos Me faltan 5 cartas Vamos a jugar una mecánica de dragonnisos Visión mental Otra explosión mental O con una de estas Excelente Una maestra de diablillos Vamos a usar Muy bien Entonces tienes tus 30 cartas Tu mazo de 30 cartas Ok Eh, mazo de la arena Esta es la llave Cero victorias La llave que te dan al inicio Tienes un total de pérdidas De 3 Ok Si pierdes 3 veces No tienen que ser seguidas Eh, ya Te retiras También puedes darle El botón retirarse Y te sales Puedes darle para atrás Y seguir jugando luego Si quieres Ok No hay ningún problema Eh, vamos a jugar Una partida entonces Y Eh Seguimos Vamos a jugar aquí En modo arena Con personas que tengan También la misma Como decirlo Este Un mismo mazo al azar Ok Quizás él tuvo más suerte Y le salieron mejores cartas Pero Se basa en eso Nada más Simplemente tomar cartas Hacia al azar Y crearte un mazo Y simplemente Que tenga la mejor suerte O la mejor rapidez De tomar las cartas Mejores O correctas Para formar una especie De esta especie Eh Me hay que tener El mejor mazo Después de todo También es un juego de cartas Así que influye mucho al azar Eh Tengo buena Esta no la voy a usar ahorita O tengo buena mano Por lo menos para inicios Está bien Esto no me sirve de mucho Pero bueno No importa Tengo la escudera Argenta Soy el primer jugador En salir La vamos a tirar Listo Otra cosa que no mostré Es este Esto de acá Si le damos clic derecho A nuestro personaje Podemos hacer una especie De seis diálogos Por ejemplo este Un placer saludarte Un gusto Ok Eh Bueno Tienes dos de daño Silencio un esbirro Por ahora nada Pelearé No voy a usar mi habilidad O sea Porque es que Mi habilidad Lo que hace es Restaurar dos de salud A quien yo desee Vamos a ver Que nos lanzas Una moneda de maná No tenemos nada De coste bajo Ok Mal O sea Mal No Durante mi guardia Ah Le pones todo de minutos Por lo mejor Pero igual Oye Oye Vale Interesante Interesante No soy de levantarme Temprano Me puedo quitar el escudo divino Este Fácil Sí, sí Así Escudo divino Por escudo divino Ella Esta carta es buena Con este personaje Porque por turno Ya se quita uno de vida E invoca un diablillo Uno Uno Para limpiar mesa O sea Para limpiarle su Su tablero Esta bestial Y yo la puedo curar Con mi pasiva O sea Con mi activa Entonces Ella no muere Y sigue poniendo Diablillos infinitamente Es una carta muy buena La verdad Se usa muy bien En combo Con este personaje El sacerdote Es uno de los personajes Uno de los mejores del juego Ok Actualmente Tiene unos combos brutales O sea No creo que vaya Tratar de tumbarme A la diablilla Este círculo rojo Que se ve alrededor De la diablilla Es el que la está seleccionando Ahí está Decido limpiar mesa Es entendible Los condenados Están listos Este tiene un poder De este artador Que otorga tres de salud Es birro aliado Aleatorio Yo voy a sacrificar Estos dos Para tumbar a este Y usamos esta carta Para limpiar Dos Y listo Hay que tratar Mantar siempre Que el lado del campo Del oponente Este limpio Llevarle ventajas En cartas en mano Y cartas en el campo Además de puntos No todos puntos de herida Ok No todos puntos de HP Seguiría aquí No durante mi guardia La verdad es que Él no está haciendo mucho Ahí O sea Con eso No está haciendo casi nada La verdad Ah Miren esta jugada Que voy a hacer Destruyo su criatura Haciendo dos de daño Con mi activa Loculo Listo No pasó nada Él perdió la criatura Limpió un poco Y quedé donde mismo O sea Yo no perdí nada Del sí Por eso esta persona Está muy bien La verdad Para inicios Recomiendo este Y el mago O sea Yo empecé con el druida Tiene cartas muy buenas Defensa Bestial Y puedes crear Un ataque Demoledor Pero Es un poco más Más avanzado Excelente Lo que tengo aquí Es Excelente Solamente que quiero saber Cómo coño me deshago de este Pero tengo que pensar Silencia todos los esbirros enemigos Robo una carta Ah no Te cueste Excelente Silencia un esbirro Silencial significa Que pierde la habilidad Que tenía Bien Bien Ahora Ahí bueno Ahí hice algo estúpido Pero no importa Porque o sea Perdió solo un punto No me sirve de nada tampoco Voy a tragar este Con este Con este Voy a tirar el engendro de luz Y le voy a duplicar La vida El engendro de luz Tiene un poder especial El ataque de este esbirro Siempre es equivalente A su salud Ese es su poder especial Esta carta Duplica la salud De un esbirro Por eso se usa en combo Por eso Tomé dos de ambas Creo que tomé dos Engendro de luz Y dos espíritus divinos Básicamente por lo mismo Vamos a ver Que Va a tratar De tumbarme esto Pero yo tengo La ventaja De que Tengo esta carta Que al comienzo de tu turno Inflige dos de daño A un enemigo aleatorio Voy limpiando más Constantemente Ok Ok La verdad es que ahorita no tengo mucho por hacer Tirar esta Voy a tener que sacrificar esta carta Sin más Tengo que sacrificar Para poder limpiarla Esto Si Le hacemos daño Y bueno Para no perder Nos jugamos un poquito Él está jodido O sea Está jodido Porque tiene que tumbarme Al engendro O silenciarlo Y mientras no lo haga No va a poder hacer nada Ahí lo va Lo va a joder No está haciendo mucho Le quita 3 de vida Y por ende 3 de ataque también Pero no hace gran cosa Con eso está jodido Me pasa nada Ya no puede hacer mucho El próximo turno Está Jugó un secreto Ok Va a empezar a destruir Sus criaturas Para poder Bájarme Al engendro Pero no puede O sea Ya Con esta criatura Que tiene viento furioso Viento furioso Hace que pueda atacar Dos veces En el mismo turno Sabemos que una criatura Necesita esperar un turno Para poder atacar Él tiene Exacto Un secreto Que evita que yo lo mate Era obvio No importa Eso da igual En el siguiente turno Con esta le quito 8 O sea Y ya con eso Queda uno de HP Él tiene ventajas en cartas Pero O sea La verdad es que está muy jodido En serio O sea No hay que ser inteligente Para ver Obedece las reglas También le ha tenido un hijo de robo Bien Muy bien Muy bien Va a tratar de tumbarme al engendro Para seguirle bajando Todo lo que pueda Y boom Estas son armas Son cartas mágicas Que colocas Y ahora Como en el momento Tu personaje Puede tener un ataque Por el turno No puedo hacer eso Los condenados Bueno Pero ahora no es mucho más Que esto O sea Bajarle ataque De uno a uno Y ya Más nada Yo el siguiente turno Lo mato Pero Él va a hacer algo Obviamente Para que eso no suceda Me puede atacar Directamente Esta criatura Justicia Se cura Ok Él me va a atacar Aquí Es obvio Con su personaje Me va a atacar A mi criatura aquí Eh ¿Por qué hiciste eso? No entendí No entendí No entendí O sea No entiendo No entiendo Que hizo En serio Eh Uh La claridad Ah Excelente Miren esto Eh Voy a destruir Su criatura Me hago daño Luego me curo Se activa el efecto De la claridad Y robo una carta No la voy a usar todavía Vamos a dejarlo así Él va a tumbarme Este para el próximo turno Y a la claridad Él va a querer Tener el campo Limpio Yo necesito otra carta Que pueda Quitarle Esa cantidad de vida La verdad es que Actualmente Estoy hodido Ahí logro voltear mucho Con esta carta Ya Dos de daño a todos Ya con este Me lo tumba Pero le da vida La claridad Que da igual Porque me lo va a tumbar Con este Claro Los lobos Están listos Bueno Puedo hacerle Cinco de daño Pero quedo afuera Voy a jugar esta carta No voy a jugar nada No voy a tirar Qtuda No quiero sacrificar a esta De aquí Bueno Me imaginé Yo lo que hice aquí Fue copiarlo Por cierto Esta carta Visión mental Pongo una copia De una carta aleatoria De la mano De tu adversario En tu mano Eso realmente tiene una criatura Duplica la salud De un esbierro Pasa una jugada desresgada Va a tirar este Le va a duplicar su vida Y voy a esperarlo mejor Cambio el ataque De un esbierro Uno Que heladilla O sea La verdad es que lo veo Muy mal Tengo que hacer algo Voy a perder el turno siguiente O sea Cosa es el azar Y ya Perdí Así de simple Así de simple son las cosas Infliges 5 de daño Al el enemigo Cada vez que muere Uno de tus Otros esbierros Robo una carta No puedo hacer Que este muera Porque tiene mucha vida Solamente puede atacar una vez Él sabe que ganó Ya Buena jugada Sí Bueno Aquí en el modo menú Le podemos dar rendirse Derrota Esasas son las cosas Vamos ganando Apaleándolo Y bueno Perdemos al final ¿Ok? Como verán Una derrota Quedan otras dos Las otras partidas Las seguiremos viendo Más adelante Ok Vamos a dejar el video De hoy hasta aquí Y Ya seguiré jugando en la arena Y subiendo más videos Avanzando en la arena ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima gente No olviden darle like Compartir el video Y suscribirse Espero que vayan participando En el evento de ayer De este De De Volve De Wolf No sé Como se pronuncia Para poder entrar al alfa Para PC Si no lo han hecho Bueno el video Debe estar por ahí subido No sé si ya alguien Agarró el código Nadie me ha escrito Oye Ángel Conseguí el código O lo adquirí O lo canquí Pero bueno El código está por ahí Están mi cuenta de Facebook También y Twitter Lo pueden buscar si lo desean Nos vemos hasta la próxima gente Pásenla bien Cuídense Bye